Amigos míos, cómo están hijos de su pinche madre, se la están pasando bien chingón, mira, yo también me la estoy pasando poca madre, mira, pura chelita, y ahí viene el huracán, pero no hay pedo, compás, por eso se me está volando el bigote, porque, acuérdense compás, hay que prevenir contagios, usen el cubrocico, usa el cubrocico, aunque se mueva el bigote no hay pedo, pero sabes qué, usa una cosa compás, previene las enfermedades, previene todo el pedo, y sabes qué, todos juntos vamos a volver a venirnos a tomarnos una chelita, Bienvenidos, este es el, este es, este, este es, este, hoy, today, today, no tomorrow, today, compás, today, today, compás, hoy vamos a venir, hoy vamos a visitar las aventuras de Don Mostachón, Bienvenidos, happy new year, a los wey están cumpliendo años, y a los que no, pues sabes qué, feliz cerveza, y aquí andamos al millón, compás, vámonos recio.